Una de Providencia, nosotros vamos a ver las imágenes porque hay dos pistas suspendidas en dirección hacia el oriente por un grave accidente de tránsito que se está investigando en estos instantes. Manuel Monodocona en la avenida Providencia, lamentablemente un motorista al cual perdió la vida durante las últimas horas de todo esto. ¿Cómo habría sido? Justo hay una curva para las personas que vienen en dirección hacia el oriente y aparentemente este conductor, este motociclista habría tomado mal, esta la habría tomado en exceso de velocidad según los indicios preliminares y por eso es que habría perdido el control de esta motocicleta, habría chocado con la verma y posteriormente habría volcado para irse de lleno y estado contra una publicidad que se encuentra a un costado. Es de esta manera que pese a los esfuerzos médicos, pese a que trataron de estabilizarlo, el equipo SAMU que se encontraba en el lugar, de todas maneras se tuvo que constatar la muerte. Por eso es que el Ministerio Público determinó que fuera la sección investigadora de accidentes de tránsito de carabineros quien estuviera realizando toda la investigación de rigor, primero para poder identificar a la persona fallecida, también para poder verificar las cámaras de televigilancia, las cuales ya habrían sido vistas por carabineros y ya habrían descartado la participación de otro vehículo en este accidente de tránsito y además de eso serían contundentes en la trayectoria de este vehículo, serían contundentes también en este presunto hasta el minuto exceso de velocidad por parte del conductor de esta motocicleta. Mucha atención a los conductores, les reiteramos, la vía de los vehículos particulares está sin ningún inconveniente pero la vía exclusiva está con el tránsito absolutamente suspendido en dirección hacia el oriente. Vamos a revisar...